Hoy vamos a hablar sobre algo tan trascendente como es la motivación, el liderazgo y el comportamiento humano, que van a constituir el título de este vídeo. Motivación, liderazgo y comportamiento humano. Soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins, presidente y primer consultor de la firma García Lomas and Alan Perkins de ADO Corporation. Y la pregunta que inicialmente nos podemos hacer es ¿qué es la motivación? Bien, según el diccionario de la lengua, motivación es dar causa o razón para una cosa. También motivación es la razón por la que hacemos algo y es aquello que influencia lo que hace el hombre, lo que hace la mujer. El liderazgo y toda la acción en el mundo de los negocios se basa en el comportamiento humano. Y si consideramos que mi éxito se mide por el resultado de mis colaboradores, entonces parte de mi éxito será influir en la actitud de mis colaboradores. Management is people, decía Peter Drucker. El liderazgo son personas, las órdenes no son elementos suficientes para motivar, porque todos actuamos en base a nuestros propios objetivos. Por lo tanto, el colaborador es el primer cliente del director. Comprará mis ideas y ve cumplidos sus propios deseos, si le sabemos motivar. La gente hoy día no corre porque les digamos que tienen que correr, porque la gente puede correr y poner el 50 o 60% de su capacidad de correr y así cumplir el expediente. Pero tú líder no eras muy lejos con gente así. Hoy hay un nuevo concepto, el concepto de la dirección a través de la motivación, donde el líder es capaz de poner sus objetivos en línea con los objetivos de sus colaboradores. Por lo tanto, no a las órdenes y sí a las sugerencias, porque esta forma de liderazgo es una forma sutil de liderar, porque como yo, colaborador tuyo, voy a rechazar tus sugerencias, si son mis propios objetivos los que están en juego. Por lo tanto, no a la cadena de instrucciones y sí a la cadena del convencimiento. Por ello tenemos que saber tan pronto como sea posible, como líderes, los motivos, deseos y problemas de nuestros colaboradores, porque la motivación es la razón final del comportamiento humano. Por lo tanto, nuestro objetivo como líderes, directores, vendedores, es conocer cuanto antes las motivaciones, problemas, deseos, etcétera, etcétera, de mis colaboradores, de mis clientes. La pregunta que surge ahora es, ¿y qué es vender? Vender es convencer a los demás de los beneficios de mis ofertas, propuestas, sugerencias o medidas. Vendiendo ideas, estamos haciéndolo como líderes diariamente. Mi éxito depende del trabajo de mis colaboradores, por lo tanto, no a la cadena de instrucciones, y sí a la cadena del convencimiento. Ahora me gustaría presentar un interesante cuestionario, que se denomina ¿Qué conocimientos posee usted acerca de la naturaleza humana? Presentaremos una serie de declaraciones, 10 en concreto, que una vez que las hayamos leído y pensado, contestaremos a cada una de ellas con un más bien correcto, si pienso que la respuesta es correcto, o más bien incorrecto, si pienso que la respuesta es incorrecto. Aquí una pequeña aclaración. No ponemos simplemente correcto o incorrecto como respuesta en las 10 declaraciones, sino más bien correcto o más bien incorrecto, porque al tratar de seres humanos, decir solamente que la respuesta podría ser correcto o incorrecto, sería una limitación, cuando hablamos del factor humano. Pues como seres humanos somos verdaderamente complejos, y por ello podrán existir excepciones que justificarían otro tipo de respuesta. Entremos ya en el cuestionario sobre la naturaleza humana. Atención, vamos a tomarnos un breve espacio de tiempo para pensar la respuesta, pausando el vídeo momentáneamente, si os parece, después de cada una de las declaraciones. La primera declaración que dice 1. Siendo buenos observadores, la primera impresión que recibimos de una persona nos permitirá establecer opinión correcta de su carácter. ¿Y qué opinamos? ¿Es correcto o incorrecto? La respuesta es incorrecto. ¿Y por qué? Porque hablamos de una primera impresión, y cuando hablamos de ese misterio que somos cada uno de nosotros, los seres humanos, al tener solo una primera impresión para sacar toda la información, y guiarnos por ella es demasiado poco. Además, hace tiempo tuve un socio inglés, Mike, que me decía que hay un dicho en Inglaterra que dice para conocer bien a una persona, tienes que comer con ella en comidas juntos hasta consumir una tonelada de sal. Imaginaros las veces que habrá que comer con esa persona en comidas juntos para llegar a consumir una tonelada de sal. Por tanto, hace falta tiempo para llegar a conocer bien a las personas, porque los seres humanos somos verdaderamente complejos. La segunda declaración dice 2. Casi todos los colaboradores en apropiadas condiciones no solamente aceptan, sino que buscan responsabilidad. ¿Qué pensamos? La respuesta es correcto. ¿Por qué? Pues esto viene a demostrar que existe en ocasiones, por parte de la clase directiva, en algunas compañías, una cierta desconfianza acerca de los seres humanos que colaboran con ella. Además, apropiadas condiciones, es decir, cuando el ambiente, la motivación son apropiadas. Por lo tanto, hay que creer más en la gente, porque si tú no crees en la gente, quizás es que desconfías de ti mismo, y eso no sería bueno. La tercera declaración dice Si alguna persona no mira a los ojos, generalmente es signo de falta de honestidad. ¿Y qué respondemos? Incorrecto. Falta de honestidad por no mirar a los ojos es demasiado. ¿Puede ser que la persona esté distraída? ¿Puede ser expresión de timidez? ¿Puede ser que esté pensando qué decir a continuación? Cuatro. La siguiente declaración dice Si una motivación es importante para el 80% de un grupo, usted puede estar seguro de que también lo será para el 20% restante. Y la respuesta es Incorrecto. Los seres humanos estamos muy diferenciados en cuanto a las motivaciones, y lo que es una fuerte motivación para una persona puede ser de muy poco valor para otra. Cinco. De la raza, clase o nacionalidad de una persona, podemos deducir conclusiones acerca de su carácter. ¿Y qué opinamos? La respuesta es Incorrecto. ¿Y por qué? Hablamos de conclusiones como algo definitivo en una persona concreta. Y la raza, la clase, la nacionalidad, son grandes generalizaciones. Y en la declaración vamos de lo general a lo particular de una persona concreta y singular. Además, cada ser humano es una especie en sí mismo. Los seres humanos estamos muy diferenciados y el carácter de una persona es algo educacional y la familia y el medio ambiente influyen en la persona. Y vamos con la sexta declaración. Seis. Si alguien nos da la mano con firmeza, hay que pensar que tiene un temperamento activo. ¿Y qué opinamos? ¿Cómo respuesta? Incorrecto. No necesariamente. Pues es un tópico y la gente engaña con los tópicos. Podría ser que solo aprieta la mano de esa persona para causar buena impresión, sin ser necesariamente persona activa. La séptima declaración dice que entre la escritura y el temperamento de una persona existe una relación. ¿Qué opinamos? La respuesta es correcta. Pero solo un experto puede encontrar la relación. Parece ser que los rasgos de nuestra escritura, al igual que nuestra forma de vestir, descubre aspectos íntimos de nuestro ser para el buen observador. Ocho. Las leyes de la lógica nos dan un conocimiento revelante acerca de las razones del comportamiento humano. Aquí caben dos respuestas, curiosamente. En primer lugar, incorrecto sería la respuesta. Y después, correcto. Y me explicaré. Si solo la lógica es incorrecto, pero si a la lógica se le añade la empatía bien aplicada, entonces la respuesta será correcto. ¿Y por qué? Porque el hombre y la mujer del siglo XIX y épocas anteriores era emocional racional. El hombre y la mujer del siglo XX, XXI, caramba, cómo corren los siglos últimamente, es, debería ser, racional e emocional. El gran tópico del siglo XX, XXI, es que ya todos somos racional-emocionales, luego primero incorrecto y después correcto. La novena declaración dice, nueve, la capacidad de desarrollar un relativo alto grado de imaginación, ingenio y creatividad en la solución de los problemas de la empresa o de la organización están ampliamente, no estrechamente, distribuidas en el conjunto de los colaboradores de la empresa. ¿Y qué respondemos aquí? Pues aquí la respuesta es correcto. ¿Por qué? Como ya hemos dicho, hay que creer más en la gente y además crear el ambiente propicio en la organización. Diez. Generalmente es un hecho en el que la gente con gran fuerza moral sea físicamente fuerte. Y la respuesta es incorrecto. Pues basta recordar la figura del Mahatma Gandhi que liberó a la India un continente de Inglaterra sin cañones y con una política tan poco agresiva como la no violencia. Mahatma Gandhi, un gigante moral pero un alfeñique humano. aunque eso podría ser discutido. Resumen del cuestionario. Lo que queremos decir es que a partir de ahora tendremos que buscar nuevas formas de evaluar y de juzgar a las personas no guiándonos por tópicos o generalidades ya que este ha sido un cuestionario de tópicos y sí por un conocimiento directo de cada persona que en sí cada uno de nosotros somos distintos, diferentes. Altos directivos de compañías multinacionales pasan un alto porcentaje de su tiempo con su gente. La mejor inversión del tiempo del director conociendo a su gente. Conoce a tus colaboradores y como decía Peter Drucker Management is people. Ok, y si nuestros vídeos os parecen de interés yo sugiero que deis al like y que os suscribáis a nuestros canales en español y en inglés ya que publicamos vídeos todas las semanas. Gracias. Gracias. Gracias.